¡No! ¡Tú listos de ahí! Bueno, vamos adelante. Bueno, los que no me conocen... No. Es el... Era de otra charla. Este... Vamos a hablar un poquito de Babel y todos sus amigos. Porque... A ver, hacemos el de la manito de siempre. ¿Quién es un Babel? Bueno... Para los que no lo usan, y por ahí no lo conocen... Principalmente... Ah, Babel... Para los más viejos... Sí, esto fue. Babel nos permite... Hacer varias cosas. Nos permite... Utilizar las últimas... Todas las últimas features y las últimas funciones y objetos y todo lo que exista en ECMA 6, en ECMA 7 y más adelante. Utilizando hoy... Nuestro código... Aunque... La plataforma sobre la cual... Estamos ejecutando el código... Quizás no sea de todo compatible. Por ejemplo... Todo lo que son... Los objetos y los métodos nuevos... Que se van... Agregando... A la... A la especificación... Los... Los podemos agregar... Con Polyfields. Ahí tenemos... Babel... Babel Polyfield... Nos ayuda... Agregando... Toda esta información... Ah... Después tenemos... Por ejemplo... Todo lo que son... Las nuevas... Ah... Las nuevas... Las nuevas... Features de sintaxis del lenguaje... Vimos varios... Que... Pablo estaba utilizando... Como por ejemplo... Los... Imports... Y los... Backticks... Para hacer... Las nuevas... Nuevos... Template strings... Esas cosas no estaban... En el más 5... Están... Empezaron a aparecer... Más adelante... Más allá... De que... Algunos... Navegadores... O algunas plataformas... Ya lo hayan implementado... No todos lo implementan... Entonces... Las nuevas... Features de sintaxis... Tenemos... Varios... Módulos... Que nos ayudan a... A poder utilizarlos... Hoy en día... Como por ejemplo... A20... 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 Todo esto... Lo que terminan haciendo... Es... Transformando nuestro código... Nuestro código... En versión nueva... Digamos... De... De... De Javascript... En... Una versión... Que es más compatible... En general... Lo transforman... A... Masivo... Hasta acá... Lo que todos conocemos... ¿Correcto? Bueno... Entonces... A ver... ¿Cómo trabaja... Internamente Babel? Si bien al principio... Era el código... Bastante complicado... Babel... Después fueron migrando... Hacia un esquema de plugins... En los cuales... Cada uno de los plugins... Va haciendo... Por ejemplo... Una transformación específica... Hay un plugin... Que es específico... Para... Los... Hay otro plugin... Que es específico... Para... Los... Imports... Y los... Hay otro plugin... Y así... Para cada uno... De los fichos del lenguaje... Los de sintaxis... Hay un plugin diferente... Bueno... Ahora... Si uno va a desarrollar... Una aplicación... Y tiene que... Tiene que ponerse a... Poner todos los plugins... Uno por uno... Es bastante pedioso... Entonces... Lo que tienen también... Lo que provee... Babel... Son presets... Que son... Conjuntos... Ya prearmados de plugins... Fantástico... Listo... Entonces... Tenemos... Los presets de 2015... 16... 17... Con todos los fichos... Que fueron agregándose... El lenguaje... En cada una... De las especificaciones... Bueno... 17... Todavía no... Pero está... ¿Está bien? Y también tenemos... Latest... Que eso yo lo descubrí hace poco... ¿Qué hace Latest? Latest... Incluye... Los tres anteriores... Entonces... Si el día de mañana... Babel... Saca... El preset... 2018... Ya va a estar incluido... Dentro de Latest... Entonces... Nosotros tenemos... Latest incluido... En nuestras transformaciones... Ya pasa... Aparte de eso... Si somos más temerarios... Podemos usar... Los fichos experimentales... Entonces... Ahí tenemos... Stage... 3, 2, 1 y 0... 3... Es que está casi... Por meterse en el estándar... Y 0... Es que... Hay apenas un tráfico... Pero... Ya lo podemos empezar a utilizar... Cada uno... Cada uno... Nosotros... En la empresa que estoy trabajando ahora... Usamos... Stage 0... En producción... Si... En casquitata... Bien... Hay que tener en cuenta... Que... Nosotros incluimos... Por ejemplo... Stage 0... Está incluyendo... Todos los anteriores... Incluimos... Stage 2... Y 3... Así que... Bien... Entonces... Hasta acá... Es lo que estamos utilizando... Lo que todos conocemos... Ahora... Tenemos... Principalmente... Dos lugares... En los que podemos utilizarlo... Uno es el browser... Claramente... Cuando desarrollamos una aplicación... Una aplicación web... Pero... ¿Qué pasa acá? En el browser... En general... Nosotros no controlamos... El entorno de ejecución... O sea... No sabemos en qué browser... Se va a ejecutar nuestro código... Por lo cual... Lo que tenemos que hacer... Es... Meter todas las transformaciones... Que podamos... Para tener... La mayor cobertura posible... De todo el... El ecosistema... Que haya por ahí... No sé si me lo van a poder... Tratar de ejecutar... En mi aplicación web... Ni siquiera... Me gustaría entrar a los nuevos... Por ejemplo... Si... Anteriores... No sé... Supongamos... Fui demasiado bueno... Cuando dieron... Entonces... Metemos todas las transformaciones... Que podamos... Por ejemplo... Metemos latest... O metemos stage 0... Si son... Decíamos antes... Están en temerarios... Ahora... Resulta que nosotros... También podemos... Bueno... Todos los conocen... Esta... La tabla de compatibilidad... Entonces... Acá están los browsers... No sabemos... Con qué nos vamos a encontrar... Nos es más vale... Metemos todas las transformaciones... Nos aseguramos... Que el código... Queda lo más... Lo más... Compatible... Pero... ¿Qué pasa? Si nosotros... Usamos... Babel... En... Una... En un server... Que está corriendo... Con Node... O en una aplicación... Que está corriendo... Con Electron... Ahí la cosa cambia... Porque... Nuestro torno de ejecución... Es decir... Nuestra versión de V8... Está... Perfectamente... Definida... Nosotros sabemos... Con qué... Versión de Node... Vamos a estar corriendo... En productivo... En testing... En entorno de desarrollo... Si tenemos la misma... Mejor... Buena práctica... Lo mismo pasa... Con Electron... Si... Estamos haciendo una aplicación... Con Electron... También sabemos... Qué versión de V8... Está... Metido en el... Binario de... O... Qué versión de V8... Está... Entonces... Acá... Resulta que... Yo podría... Obviar algunas transformaciones... No necesito poner... Todas las transformaciones que haya... Qué beneficios tiene esto... En particular... El beneficio que yo le veo... De... De poder obviar algunas transformaciones... No es la velocidad... No es... La performance... Pues muchas veces... La velocidad de V8... Es prácticamente la misma... La performance del código... Es también prácticamente... El mismo... Si no... Existe el caso... De alguna transformación... En realidad... El código funciona... Más rápido... Que con los métodos... Es nativa... Eso ha pasado... Sobre todo... En implementaciones... No tan maduras... De V8... En las cuales... Las transformaciones... Están más rápidas... Que... El ejecutar... El código nativo... Pero... Si hay un tema... Cuando hacemos... Debugging... Cuando hacemos... Debugging... Si bien... Al utilizar Babel... Babel... Utiliza... Genera... Todos los source maps... Los breakpoints... En general... A veces... Cuesta de que haya... Donde uno quiera... Entonces... Cuanto menos transformaciones... Hagamos... Mejor... Yo lo veo... Desde ese lado... Y ese fue... Quizás... El disparador... Que... Me ayudó... A hacer esto... Entonces... Yo... ¿Qué quería hacer? Quería ver... ¿Cómo puedo hacer... Mi... Servidor... Para que le sepa... Menor cantidad de transformaciones... Posible... Entonces... ¿Cómo? Es la pregunta... Me puse a ver... NPM... 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 Ese hayólogo... No sé... Es un sitio... Muy bueno... Para... Buscar... Sobre... Sobre... Sobre todo... Los modelos de NPM... Y tiene... Alguna información más... Que... Buscar directamente... En... VHX... Entonces... Me puse a buscar... A ver... Qué... Había... Para activar... Solamente... Los... Los plugins... Necesarios... De acuerdo... A la versión de Node... Que yo estaba utilizando... Ahí ven que... No vean... Pero ahí dice 44... Vean... 44 results... Solo con esa query... Me puse a ver... Cómo era... La magia que hacían adentro... Para saber... Qué... Que plugins... Activar... Y qué plugins... No... Bueno... Entonces... ¿Con qué me encontré? Me puse a ver... Los... 15 primeros... Y después... Algunos más... A la sala... A ver si encontraba... Alguna diferencia... Y me encontré... Con que... La mayoría... Lo que hacía... Era que... Se fijaban... Que versión... Decía... Si... El punto verso... O sea... La versión de Node... Es... 5... Es 4... Activo tales... Y no activo tales... Otros... Esos eran... Los mejorcitos... Digamos... En muchos otros casos... Era la lista fina... Directamente... Esta es la lista de plugins... Ahora... ¿Por qué... Esa lista... Y no otra? Realmente... Tenía... La duda... De que realmente... Que fueran... Los plugins... Necesarios... Más que nada... Porque también... Estuve mirando... Diferentes plugins... Diferentes... Presets... Que se supone... Que hacían lo mismo... Y las listas de plugins... Diferentes... Entonces... ¿Cuál uso? No sé... Entonces... Esto... Digamos... Se resuelve... Vamos a la tela... Si vamos a estar mirando... La versión de Node... Para definir... Que plugin... Tenemos que usar... Esto... Me recuerda mucho... Algo que todos... Avertimos a... No hacer... Que es... User Agent Sneaking... ¿Se acuerdan? De ver... User Agent... Para ver qué... Cosas hacemos... Y qué cosas no hacemos... Todos sabemos que... Tenemos que tratar de evitar eso... Que lo mejor es hacer... Feature Detection... Entonces... Ahí viene... Me autodipie... Para decir Feature Detection... Tenemos que hacer... De alguna manera... Feature Detection... En Node... Para ver qué plugins... Activamos... Y qué plugins... Dejamos... Desactivado... Entonces... Acá... Surgía... Surge... La siguiente pregunta... Si yo quiero... Hacer... Mire también... Muchos... Paquetes... De... NPM... Que hacen esto... Y... Tampoco me hicieron... Algunos... Tenían... Muy buenas ideas... De cómo probar... Pero... No me probaban... Todos los... Todos los Features... O... Había otros... Hay uno muy bueno... De Gateify... ¿Lo usamos en Gateify? Bueno... Está buenísimo... De Gateify... Pero... El resultado... Del... Chequeo... Me lo devolvió en un colo... Yo no lo quería... No lo quería... Yo lo quería... Como poner una función... Y que me devuelva directamente... Qué Feature están implementados... Así que no... Por otro lado... Lo que me interesaba también... Era tener... Cuáles eran... Las... Los test... Que tenía que hacer... Para saber después... Qué plugins activar... Y qué plugins desactivar... Entonces... Cómo se prueba... La sintaxis... Es muy fácil... Se prueba algo... Así... Tenemos que... Crear una función... No hacemos igual... Igual... Esto... Ojo... Es una forma bastante... Redimentaria... De probarlo... Un poquito más elaborada... Que elevar... Es elevar... Eh... Quedamos una función... Con el código... Ejecutamos la función... Y devolvemos... Lo que devuelve la función... Y eso lo metemos dentro... Pero no hay cacho... Entonces... El código... Que queremos probar... Se lo pasamos... A este conjunto... Y nos va a decir... True, False... Si... Pasó o no pasó... La ejecución de ese código... Ahora lo vamos a ver... En el... Este momento... Eh... Bien... Entonces... Esto... Nos da... Algo así... Hice un... Pequeño... Paquete... También de NPM... Que se llamaba... YesFeatureDetect... Que... Ejecuta... Da una... Una... Un... Un comando... Por línea de comandos... Y tira... La versión... Eh... Según la versión de Node... Que estamos ejecutando... Nos tira... Todos los... Features... Que están soportados... Entonces... Este es... Node6... Aquel es... Node4... Si ponemos... Node012... Por ejemplo... Aparece que esto es rojo... Para lo cual... Es nacional... Entonces... Ahí se ve un poco más... La necesidad de decir... O... La ventaja de poder decir... Ok... Si este Node6... Solamente tengo que hacer... Probablemente tengo que activar... Algunos planes... No tengo que activar... Todos los planes... Ah... Y esta es la lista de... De test... Que yo después... Terminé usando... Para activar y desactivar planes... Podría haber agregado... Más... Más... Más features... Si... No me hacía falta... Los iré agregando... A medida que vas a hacer... Eh... Ok... Entonces... Juntando... Todos estos conceptos... Lo que dice... Puede desarrollar... Un... Preset nuevo... Que se llama... LatestMinimal... Que el nombre... No estaba reservado... Así que... Ya... Entonces... Basado en... Feature Detection... Agarramos diferentes... Clients... Y desde luego... ¡Tachán! ¡Ah! ¡Wow! ¡Miqueante! ¡Miedo! Entonces... Voy a... Voy a... A ver... Si no... Se me va a complicar... Todo... Y después de esto... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer la picada... Ahí se ve... Entonces... Eh... No... Ahí se ve mejor... Sí... ¿Eh? ¿Eh? No... 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 O la fe... No... No... Una rotación... Sí... Es una esfera... Bueno... Eh... Entonces... Por ejemplo... Vamos a poder... Ok... Ponemos... No 0.12... Ahí está... Entonces... Sí... ¿Cómo no? Y ahí me dice Todas las cosas que acabo están soportadas en 0.12 Si es el transformador también está por favor O si le vamos a 6.2 O cualquier relación que ustedes quieran Ahí tenemos más cosas Muy bien, genial Entonces, siguiente paso es Bueno, ahora necesitamos El preset Vamos a Ahí está Vamos a abrir Atom Si, si está más utilizado Al final lo voy a poner Bien Entonces Configurarlo Básicamente Elegir el preset que hace falta Que es este En el package.json también está definido Agregue el latest también para Estuve haciendo unas pruebas acá Y ahí podemos ver el código Este es un código que estamos usando Estamos usando por ejemplo En la línea 2 estamos usando de strappling ¿Lo conocen? ¿Lo conocen la sintaxis esta? ¿Sí? Yo ya no puedo vivir sin eso Está fantástico Entonces No me acuerdo ni qué versión de Atom tengo Vamos a cambiar la versión Obviamente en una versión 4.5 Déjenme ver Esto creo que no Ah, se rompió Obvio Obvio que se va a romper Pero si hacemos Obvio que se va a romper Y hacemos Y hacemos Y hacemos Entonces compila Y lo termina ejecutando Fantástico Ahora ¿Qué versión de Node? Dijo que estaba teniendo Node Node 4.5 4.5 Perfecto Entonces vamos a ver Si lo paso por BabelClick En realidad Ahí está Ahí Me lo transformó el código ¿Se ve que lo transformó? Y me desestructuró A mano Como lo hacíamos En la manera antigua Ahora Si paso 6.2 6.2 6.2 Ah 6.2 Bien Bien En cambio Si ahora Hacemos lo mismo que antes Ahí No me transformó el código Bueno A eso Bien Así que Les dejo Varias referencias Para que jueguen Si les gusta Pússelo Está Disponible Muchas gracias Entonces Entonces La idea es La ley de este minimal Te incluyo Incluir la ley de este minimal Y te da poder Así es Gracias por ver el código Gracias.